A puro lujo, así fue el cumpleaños de Francesca, la hija de Cami Oms y Rodrigo de Paul. La primogénita de la ex concursante del bailando y el campeón del mundo celebró sus cinco años. Cami Oms compartió en las últimas horas cómo fue la fiesta de cumpleaños de Francesca, su primera hija en común con Rodrigo de Paul, quien celebró sus cinco años. Con la temática de Barbie, elegida por la gasajada, toda la decoración fue de distintos tonos rosas con varios detalles en donde se puede ver a la icónica muñeca. Mientras que la primogénita de Cami Oms lució un estilo estilo tutu y un rodete, como si se tratara de una bailarina clásica, lo demás tuvo que ver con la playa, incluso había una gran piscina en el lugar, mientras que la mesa era estilo picnic. Además, la ex concursante del bailando se encargó de que cada invitado tuviera su propio vaso personalizado. En el espacio, había peloteros para los niños más pequeños y también se divirtieron con varias sorpresas que Cami Oms pensó para el festejo, show de magia, malabares y actores que personificaban los distintos muñecos que son parte de la misma industria y se dividen por profesiones, hobbies, etc. El menú destinado para los vaquitos fueron panchos, mientras que también degustaron helados en cono, paletas heladas de colores y copos de nieve. En sus redes, la diosa escribió muy orgullosa y feliz por todo lo vivido, hoy festejamos el cumpleaños de mi pequeña Barbie y así de increíble fue. Por supuesto, el gran ausente fue de Paul. La modelo argentina no dejó que pasara desapercibido el día del cumpleaños de Fran, aunque su fiesta fue una semana más adelante. En sus redes, subió un video y escribió totalmente conmovida. Hoy mi primer amor, la princesa de mis sueños, cumple cinco años. No puedo sentir más orgullo por la hija que sos, tan increíble, la hermana más protectora y buena del mundo. Gracias por ser mi mejor compañera desde el día que naciste, por enseñarme tanto y, con tu amor y el de tu hermanito, demostrarme que tengo todo para ser feliz. Mamá te ama hasta el infinito. Que seas muy feliz, mi amor. Expresó OMS. Recordemos que la mediática estuvo el año pasado en el reality de Marcelo Tinelli, pero decidió dejarlo porque aseguró que se perdía mucho tiempo sin sus hijos, quienes eran demasiado pequeños y necesitaban de sus cuidados y atención plena. Una gran mamá.